Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. A continuación les presentaré en este video el coronavirus que afecta a los gatos y a los perros. Es muy importante saber de ellos, ya que los gatos y los perros son las mascotas más comunes entre los seres humanos y es importante estar informados sobre estos coronavirus que afectan a los perros y a los gatos. Pero alto, no te espantes, este coronavirus no es el mismo que afecta actualmente al ser humano, conocido como SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19. El coronavirus, aunque no lo creas, es un virus que ya ha existido desde hace bastante tiempo, probablemente hasta incluso antes de la existencia del ser humano. Tanto así, que siempre ha afectado a los animales, y en este video trataremos al de los perros y al de los gatos. Comencemos. El coronavirus felino se le conoce como F-COP, y el de los perros se le conoce como C-COP. Y estos virus principalmente afectan al intestino de los gatos y los perros, dando una gastroenteritis infecciosa en ellos. Y en algunos casos el virus puede llegar a mutar, dando a una enfermedad llamada peritonitis infecciosa. Por lo general, esta enfermedad se da más en los gatos y perros menores a un año, o gatos y perros ancianos, o inmunodeprimidos, y en el peor de los casos, puede llegar a causarles la muerte. Los síntomas del coronavirus felino y canino son dificultades para respirar, anorexia, pérdida de apetito, pérdida de reflejos. Muchas veces estos síntomas no son detectados. A veces son detectados hasta después de la muerte de los perros y los gatos. Por lo tanto, si ves alguno de estos síntomas en tus gatos y perros, lo más recomendable es llevarlo a un profesional de la salud, que en este caso sería un veterinario. Ahora, ¿cómo evitar el contagio entre gatos y perros de coronavirus? Poner un arenero para cada gato. Haciar el arenero y limpiar las áreas donde el gato y el perro defecan. La comida y su lugar para hacer del baño deben estar por separado, ya que si están juntos, es más probable que el virus se pueda transmitir, ya que este virus de los perros y de los gatos se transmite a través de las heces. Lamentablemente, en el caso del coronavirus felino y canino, no hay cura hasta la fecha para ello. ¿Te recuerda algo, verdad? Exacto, es bastante parecido al COVID-19 en humanos. Ahora, sé que te estarás preguntando, ¿el COVID-19 es transmitible a los perros y gatos? Y la respuesta es, rotundamente no. O eso es lo que se sabe hasta la fecha. El coronavirus felino tampoco se puede transmitir a perros. Y el coronavirus canino tampoco se puede transmitir a gatos. Y ninguno de estos dos coronavirus pueden afectar al ser humano. Ahora, te estarás preguntando, ¿qué pasaría si un ser humano se come a un gato o a un perro infectado con este tipo de coronavirus? O, ¿qué pasaría si un ser humano consume heces infectadas de coronavirus canino o felino? Bueno, hasta la fecha, ningún ser humano ha sido infectado de coronavirus canino o felino, por lo cual no hay por qué preocuparse por ello, ya que en actualidad solamente hay 7 tipos de coronavirus que afectan al ser humano. Y esos no están presentes ni en los perros, ni en los gatos. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero mi video les haya gustado. Si es así, deja un me gusta a este video y suscríbete para que no te pierdas el contenido de mi canal. Gracias por su atención y hasta la próxima.